Y que onda, buen día, estamos aquí en Sydney, Australia Y algo que me llama mucho la atención de aquí de Australia Es que yo pensé que no se comían a los canguros Ajá, aquí se comen a los canguros Mucha gente no lo cree, algunas personas creen que es ilegal Pero no, es totalmente normal Y hoy se los voy a mostrar porque vamos a hacer una receta extrema Vamos a hacer una hamburguesa de canguro ¿Estás lista? ¿Estás listo? Esto va a ser muy raro, pero vamos a ir al súper Y vamos a tratar de encontrar carne de canguro La verdad es que hay muchos canguros Se dice que hay tres canguros por cada humano en Australia Así que sí, esta es una receta muy extraña Pero creo que es una de las cosas que sí tenemos que probar estando aquí en Australia ¿Vamos? Bueno, ya estamos en el supermercado y solo tenemos que buscar los ingredientes Vamos a tratar de hacer una hamburguesa bastante simple Lo primero que tenemos que encontrar obviamente es la carne Bueno, es tu ingrediente principal que es carne de canguro Algo que creo que solo vamos a encontrar aquí en Australia A ver, este es pollo obviamente porque ahí tiene un pollito Esto es res porque aquí tiene una vaquita Y esto de acá es cordero Este de aquí es cerdito Res, pollo ¿Qué rollo? Esto no me lo esperaba encontrar aquí en el supermercado Son salchichas de cocodrilo No te pases de lanza Aquí sí son súper extremos Y de hecho también esto es un pedazo de carne de cocodrilo Órale, es como parte de la cola Esto sí no me lo esperaba Y aquí está lo que buscamos Canguro De hecho la marca se llama Karoo Pero bueno, aquí podemos ver que sí es canguro De verdad es canguro Pero bueno, lo que vamos a llevar es esta de canguro para las hamburguesas Pero sí, aquí casual en el área de carnes hay cocodrilo Ok, aquí tenemos nuestro pan Pensé que no íbamos a encontrar un lugar donde vendieran pan suelto Que solo iba a haber en bolsas como acá Pero es demasiado y no necesitamos tanto Entonces vamos a llevar uno de estos ¿Puedo obtener 100 gramos de cebo? ¿Algo más? Eso sería ¿Algo más? Gracias Ya tenemos también nuestro queso Que es un queso noruego Obviamente compré poquito Porque pues no necesitamos tanto De hecho no es nada caro Este solo costó 2 dólares con 11 centavos Espero no me juzgues Pero se me antoja un chorro ponerle jalapeños a la hamburguesa Y estos se ven muy buenos Vamos a llevarlos Vamos a llevar esta salsa de tomate picante Que se ve bastante buena Y le puede ayudar al sabor de nuestra hamburguesa Bueno ya tenemos nuestros ingredientes Creo que en total van a ser como 20 dólares Así que no va a ser una hamburguesa súper cara Pero si va a ser una hamburguesa muy muy única Vamos a cocinar nuestra hamburguesa de canguro Tengo que aceptar que estoy un poco triste Porque aún no descubro de dónde proviene el olor a pollo en este pasillo Quiero saber e ir a comprar ese pollo Hola chicuelos Hola Benchortianos ¿Cómo están? Bienvenidos a mi cocina Bueno esta es una cocina prestada Pero el día de hoy vamos a hacer una receta Recuerden que cuando cocinamos pueden usar el hashtag Hazmelo Rico Benchorts Para conmemorar que estamos cocinando Y que me salga rico cuando te haga de comer ¿Ok? El día de hoy vamos a hacer una receta un poco controversial En otras partes del mundo Aquí es algo súper común Así como nosotros comemos res todo el tiempo Y en otras partes comen cerdo o cordero todo el tiempo Aquí es muy común que comen canguro No tan común como la res Pero si es muy común Entonces el día de hoy vamos a hacer una hamburguesa de canguro Estoy seguro que fuera de Australia si sería como una hamburguesa de lujo Pero aquí es algo más o menos normal Primero te voy a enseñar los ingredientes que compramos Y luego la vamos a cocinar Y luego la vamos a probar Tenemos esta salsa de tomate picante Porque me gusta que mis hamburguesas sean picantes Y que tengan algo jugosito Compramos esta pieza de pan que costó 80 centavos La verdad se ve bastante interesante Se llama pan tigre o algo así La verdad es que nunca había visto el pan tigre Pero se me hizo interesante Y huele bien Encontramos este queso noruego Que solo costó 2 dólares Así que está barato Pero se veía muy bueno Y para darle un toque mexicano más picante Le vamos a poner uno o tal vez dos jalapeños Dependiendo que tan valientes andemos Y obviamente nuestra carne de canguro Dice hamburguesa de canguro Son como 400 gramos No sé si vayamos a usar todas Pero bueno Tenemos nuestra carne de canguro Estoy emocionado por probarlo Esperemos que sea suave Vamos a ver qué tal Me da risa que aquí ponen el nivel de cuánto pica Aquí dice que mínimo está hecho de un 77% Ingredientes australianos Esto es nuestro queso Que me encanta Como está envuelto A ver si le entendemos esta cosa ¿Cómo se prende? Vamos A huevos Si se prendió Muy bien Y vamos a hacer que Se prenda esta de acá Máximo nivel Muy bien Vamos a esperar a que se caliente Wow Y creo que de este lado Tenemos nuestro sartén Wow Ya se está calentando Se siente el calor ¿Qué pedo con esta espátula rara? Si funciona ¿no? Vamos a partir nuestro pan Abramos nuestro paquete De jalapeños Wow Que hermoso Si no aguantas mucho picante Y no quieres morir Si te recomiendo Que a los jalapeños Le saques lo de adentro Porque si no Te puede cargar el payaso Yo si aguanto picante Pero Esto no sé Qué tantas semillas traigan Y no vamos a poder saborear El canguro Si nos estamos muriendo Por lo picoso que es Entonces creo que sí Hay que quitarle las semillitas No sé ustedes Pero esto nunca me había pasado antes Vean la sangre Que está saliendo de la hamburguesa Creo que todavía le falta Un poco más Hay que abrir nuestro quesito Yay Ay se ve delicioso Qué bien se ve este queso Y ponemos el queso Para que se empiece A derretir Sobre nuestra hamburguesa A otra de las hamburguesas Le vamos a poner Nuestra salsa picante Ves una Buena La La Buena Vean que hermosura Vean que hermosura Ya la quiero probar Es nuestra hamburguesita Estoy nervioso Vamos a probar nuestra hamburguesa de canguro No m*** No te pases de lanza Somos muy buenos para esto Somos muy, muy buenos para esto Estoy muy feliz Muy, muy feliz En total la receta nos costó alrededor de 20 dólares Que son un poco menos de 400 pesos Si fue una receta cara Pero no tan cara como las otras Lo más caro pues fue la carne Que costó 10 dólares Los jalapeños costaron como 4 La salsa como 2 Bueno, tal vez fueron un poco más de 20 dólares Pero si fue una receta barata comparado con otras Además fue un ingrediente muy exótico Que es canguro Y eso no lo encuentras en otra parte Además no ves hamburguesas de canguro en la calle Entonces esto es algo que solo estaba en el súper Y a fuerza lo teníamos que cocinar tú y yo Porque no lo íbamos a encontrar en un restaurante Muchas gracias por apoyar esta sección Rompimos un mito Porque no todo el mundo sabe esto No todo el mundo sabe que es normal Que en el súper venda carne de canguro Y sí Y wow Está muy, muy rica A mí me gustó mucho la hamburguesa Además los otros ingredientes le dieron un muy buen toque Y los jalapeños fueron un parote Dale like al video Vamos a tratar de pasar los 40 mil likes Vamos a intentarlo Yo digo que sí se puede Esperemos que sí Si estás viendo esto todavía Échale like al video No te cuesta nada Y compártelo Vas a hacerlo un amigo o una amiga Y dile Oye, hay que cocinar algo raro como esto Hay que cocinar algo juntos No tiene que ser de canguro Pero alguna receta extraña O alguna hamburguesa Y mándenme fotos Mándenmelo por Instagram Por Twitter Por Facebook Por donde sea Pero si esa es alguna receta Que he hecho yo O algo parecido O tu propia receta No dudes en compartirla Con la isla Benchorteana ¿Ok? Nos vemos en el próximo video Benchorteanos Y Está muy rica Bye Bye